Quisiera ser la vida La gaviota que huye al sur Para escapar de las frases que lanzas tú Quisiera ser como el mar Que se escapa entre tus manos Que la noche no me hable de tus abrazos Quisiera ser aquel libro que ya leíste Que quedara ahí guardado y del aprendiste Quisiera poder cubrirme De la luz de tu mirada Y corriendo dejar atrás a tus palabras Quisiera ser un niño para poder Desechar tu recuerdo Como a un juguete Quisiera que estuvieras en un papel Y borrar tu recuerdo impregnado Justo aquí en mi mente Quisiera ser esa estrella Que se esfumó Cuando amaneció otro día en tu corazón Quisiera poder hablar Sin mencionarte siquiera Que mis canciones vayan de otra manera Quisiera ser un niño para poder Desechar tu recuerdo Desechar tu recuerdo Como a un juguete Quisiera que estuvieras en un papel Y borrar tu recuerdo impregnado Y borrar tu recuerdo impregnado Justo aquí en mi mente ¡Ah! einfach mic будто clic 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 Gracias por ver el video.